de la Unión de Ladrilleros, la Huolra. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien, José González, bueno, ya conocido de la casa. Bien, este, bienvenido, sabemos que hoy hay una actividad importante, sobre todo para el sector de los ladrilleros, que últimamente ha tenido mucho realce por la propia unión, ¿no? Por el propio trabajo que ustedes realizan, Luis. Sí, realmente hoy es un tema importante para el sindicato porque al mediodía vamos a estar presentando un documental que se llama Ladrillero y que cuando cuenta lo que es la actividad dentro de la fábrica garicera, con la participación del gobernador Sergio Uñab, por supuesto acompañado por el compañero Juan Carlos Mí, que viene corriendo con nosotros, acompañando distintas actividades y a quien, por supuesto, estamos muy agradecidos porque que fue secretario general de la CGT, siempre asumió un compromiso con las reivindicaciones de la familia ladrillera. ¿Cómo está hoy toda la familia ladrillera aquí en San Juan? ¿Cómo está la actividad? ¿Ha sentido el embate de la crisis en el país? Sí, por supuesto que San Juan no es una isla, está sufriendo la crisis, la caída de la actividad de la construcción. Nosotros dependemos del consumo interno, dependemos que las trabajadoras y trabajadores compren ladrillo y hoy la prioridad del pueblo trabajador es ver cómo pagan las tarifas, cómo ponen el plato de comida en la mesa, además dependemos de la inversión privada, que las empresas, constructores de vivienda construyan, pero hoy no es negocio construir vivienda, vender vivienda, sino especular, lamentablemente, y dependemos de la intervención del gobierno nacional a través de la construcción de viviendas sociales o hospitales, jardines, y lamentablemente el gobierno no ha puesto como prioridad estas políticas, estos objetivos, o sea que estamos viviendo momentos difíciles y es cierto también que tenemos que reivindicar que encontramos en los gobernadores una respuesta, no que cambie la cuestión de fondo porque necesitamos un proyecto nacional que ponga como eje la construcción y el consumo interno, pero realmente hay un compromiso de parte de alguna gobernadora como el ejemplo de Sergio Uñaki, que realmente está generando las condiciones para poder, digamos, regularizar esta actividad y que la familia ladrillera aceda a los derechos. ¿Ha caído la venta de ladrillos en una proporción, por ejemplo, con el año pasado en gran cantidad? Sí, sigue cayendo la... Sí, continúa cayendo. Y continúa porque, bueno, hoy no es una prioridad la construcción de la casa para el pueblo trabajador. ¿Y en qué porcentaje ha caído más o menos este año? No tenemos todavía estadística, pero bueno, la construcción todos los dos meses, el gobierno que mostraba la construcción como uno de los pilares de la reactivación, cuando en realidad hubo un sector que se reactivó, que está ligado a la obra vial, pero lo que está ligado a la construcción de vivienda, hospitales, jardines, escuelas, realmente venimos sufriendo una crisis desde que asumió este gobierno y que lamentablemente se profundiza y se va a seguir profundizando porque las políticas, bueno, vivimos un momento de recesión, de caída del ingreso, del poder adquisitivo de los trabajadores, del consumo. O sea que no tenemos estadística, pero hay que pasar por horno de ladrillos donde había 10, hoy hay 3, 4 y donde antes en los sectores nosotros representamos a los emprendimientos familiares que son la mayoría en San Juan y lo organizamos a través de cooperativas, bueno, en un momento la preocupación era las herramientas, la posibilidad de articular, que el Estado compre los ladrillos para la construcción de vivienda, la comercialización, la organización de actividad, hoy aparece como prioridad la comida y eso es un reflejo del momento difícil que estamos viviendo. Exactamente, sí. Juan Carlos, ¿usted qué análisis hace sobre todo lo que está pasando en el país? Bueno, usted formó parte del triunvirato de la CGT, está alejado en este momento de eso, pero ¿cómo ve también el rol del sindicalismo en la Argentina en estos tiempos? Nosotros no escapamos a la generalidad de la ley, obviamente, cuando Luis está explicando aquí las dificultades que hay en su actividad es el resultado de la recesión y de un programa económico que ha fracasado, ¿no? Por lo tanto, todos los sectores sindicales, yo no conozco ninguno que no esté afectado por esta crisis. Sabemos que hay una destrucción de empleo importante a lo largo de la gestión del actual gobierno, hay un derrumbe del consumo, lo cual está fuertemente vinculado a la caída del poder adquisitivo. Y una destrucción, una parálisis del 50% de la capacidad productiva que tiene la Argentina. Así que la verdad que creo que a esta altura el gobierno se ha quedado sin ningún instrumento para poder reaccionar frente a este cuadro de situación y que la única apuesta fuerte que está haciendo va a mantener la quietud del dólar y ejercer toda su tarea sobre el costado monetario. Pero eso no nos va a sacar del estancamiento en el que estamos sumergidos. ¿Y se viene una medida de fuerza el próximo 29 que dispuso la CGT? ¿Cómo va a ser el rol del sector que usted dirige en torno a esto? Bueno, ya en el día de ayer nosotros hemos manifestado nuestra adhesión a la medida de fuerza dispuesta por CGT, lo que significa que va a haber una parálisis total en todos los medios de transporte, ferroviario, urbanos de larga y media distancia, en el sector portuario, en la navegación interior y por supuesto con el concurso de casi todos los otros gremios que forman parte del movimiento obrero. La visión, Juan Carlos, de los miembros de transporte, usted lo decía, es muy importante para la CGT cuando pide un paro para esta fecha, por ejemplo para el 29, porque se le complica mucho a la gente ir a trabajar, por lo tanto casi garantiza que el paro sea masivo. Sí, sin embargo hay que aclarar alguna vez porque esto no siempre está precisado en las notas, en los reportajes. Los compañeros que están en los micros, en el ferrocarril, en el sector aéreo, están afiliados a los sindicatos y los sindicatos están confederados, por lo tanto cuando es una medida de carácter general, obviamente pasa esto. Bien, ¿y cómo quedó su relación con los quienes siguen ahora a cargo de la CGT? Daer y Acuña. No, yo he hablado con ellos, no es una relación que tenga que ver como que yo interpreto que ahí hay una rivalidad. Yo me alejé de la CGT y sigo pensando lo mismo, porque esta estrategia de llevar adelante las medidas casi como una langosta no nos daba credibilidad. Y por lo tanto, después del último paro anterior a este que hubo, yo señalé que había que convocar al Comité Central Confederal, que es el órgano más democrático y representativo de la Central Obrera, para que discutiéramos, en todo caso, la permanencia del triunvirato, que había elegido un congreso con más de 300 sindicatos, o lo más importante, que se dijera cuál era el programa de acción que teníamos desde septiembre, octubre del año pasado hasta el proceso electoral. Como esto no prosperó, le dije, bueno, mi ciclo está agotado, hasta acá llegamos. Ustedes saben que ha habido muchas críticas alrededor de ese periodo, y las críticas, muchas de ellas con algún razonamiento, otras muy injustas a mi criterio. En todo caso, lo que no pusieron de relieve, que durante todo ese periodo, y aún este, la CGT nunca firmó ninguna aprobación para que se reformule la legislación laboral, el sistema previsional, ni nada por eso. Eso muchas veces no aparece en el análisis. Y de verdad, hasta el momento, la CGT nunca ha firmado algo que deje desprotegido a los trabajadores. Y quizá la crítica más fuerte es no ver, por lo menos de este lado, quizá no sabemos cuál es la charla o lo que ustedes debaten internamente, no ver como una acción más fuerte en la calle ante lo que iba pasando. Por ejemplo, la dilación desde el último paro hasta este, no haber tenido una medida antes, digamos. Bueno, justamente, pero hay que pensar que también se le pide a la CGT que cubra el espacio que no cubre la política. Por ejemplo, digo, la ley previsional con semejante escándalo y resistencia en la calle, y donde nosotros llamamos al paro y el paro no fue obedecido, porque esto pasó en noviembre del 2017, esa ley fue aprobada por la mayoría en el Parlamento. gobernadores que mandaron a sus senadores y a sus diputados. Entonces se le pide a la CGT que ocupe ese lugar, cuando en realidad habría que también hacer foco en qué hace la representación política frente a estas situaciones. Porque lo que estábamos discutiendo en aquella ocasión era la seguridad social y su vigencia y el pacto intergeneracional. Y sin embargo se aprobó una ley que obviamente no ha tenido un resultado negativo. Entonces entiendo lo que quiero decir. Sí, sí, sí. No por sacarme la cuota de responsabilidad que me cabe, sino para decir, está bien, nosotros tenemos esta parte de culpa, pero en la otra parte de culpa hay que demandársela al Parlamento y a los que nosotros votamos. Porque los argentinos, esto lo acabo de decir en un reportaje, tenemos la costumbre de decir, tenemos una democracia delegativa. Es decir, votamos, después nos vamos para la casa y nos olvidamos. Y bueno, después pasan las cosas que pasan, ¿no? Acabamos de ver un gobierno que ha roto todos los contratos electorales que se dijo. Si miramos, ¿hay mayor unión de los argentinos? No, no hay mayor unión, hay mayor brecha. ¿Hay pobreza cero? No, vamos a terminar con casi 2 millones de pobres más. ¿Se eliminó el impuesto a las ganancias? Que es uno de los reclamos permanentes que hace el transporte. No se eliminó el impuesto a las ganancias. Y podemos seguir. ¿La inflación era un problema de relativa simpleza para resolver? Obviamente que no, estamos ya al final del mandato y no lo hemos podido resolver. Bueno, la ciudadanía se tiene que involucrar de otra forma, me da la impresión a mí. Usted, Juan Carlos, recién decía que cuando estaba formada parte del triunvirato, había un proceso de descreimiento y que lo llevó justamente a alejarse de la CGT. ¿Por qué cree que no se daban justamente esas medidas que por ahí pedían los trabajadores de un poco más de paro, un poco más de medidas? ¿Por qué cree que no se llegaba a realizar? Mire, la discusión, mientras yo estuve, digo esto porque esto tampoco se ha analizado debidamente. Mientras yo estuve, yo estuve 24 meses. En los 24 meses organizamos cuatro paros generales y tres grandes movilizaciones. Eso me da siete medidas de carácter amplio, porque parar un país no es poca cosa. Y una cosa bastante rara en el mundo hoy. Eso me da que había una protesta cada tres meses. La pregunta es, a la política y al comportamiento como sociedad y todo lo demás, ¿qué tenemos que hacer, un paro cada 15 días? Porque está claro que todas las medidas de fuerza que se hicieron no cambiaron el trazado económico. A punto tal de que el presidente de la nación ha manifestado que el proceso, el rumbo económico es este y hay que darle una mayor aceleración. Bueno, entonces allí hay una confrontación permanente. Pero quiero agregarle algo más. Cuando uno mira el mapa de los ingresos en la Argentina, va a encontrar un enorme serrucho, como el de los balances económicos de las empresas. En la cima están las ramas más dinámicas de la economía. Nosotros que venimos del sector portuario y del comercio exterior, estamos en un ingreso alto, muy alto. El sector automotriz, energético, la minería, tal vez estén en esa franja, el sector petrolero. Pero si miramos detenidamente, más abajo está sumergido el sector del comercio, los sectores estatales. Aquel que está en la punta puede hacer un plan de lucha pronunciado porque tiene espalda para bancar, pero el que está más abajo no. Y esa realidad, la dirigencia la tiene que contemplar. Porque no estamos hablando únicamente de una carga reivindicativa e ideológica, no. Estamos hablando de que, ¿sabés qué me dijeron a mí el otro día cuando fui a una reunión en el sindicato de la carne? Ustedes tienen que buscar el método para ir al paro, pero que no perdamos plata. Bueno, es una discusión. Y me dicen, ¿y sabés por qué Smith? Sí, porque yo de presentismo y premio cobro 5.000 pesos y de alquiler pago 10. Y cuando yo voy al paro y pierdo eso, pierdo el 50% del alquiler y la plata no me alcanza con mi patrona para llegar a fin de mes. Es una realidad. Bueno, como ustedes verán, el que se sienta al frente de la CGT tiene que enhebrar todas esas realidades. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Se hace muy difícil hacer una medida de fuerza con esas realidades. Y el desafío que tiene el conjunto del movimiento sindical es volver a tener una curva mucho más parecida a la que había en los 80, en el 83, donde siempre hubo sindicatos que estaban mejores pagos, pero las curvas no eran tan pronunciadas, no había salto. Y ni que hablar de los compañeros de la economía popular. Digo, porque si nosotros tenemos un 55% interanual de inflación, en la canasta de alimento a los sectores más bajos, eso se hace más de un 60%. Y son los sectores más desprotegidos y más vulnerables. ¿Le vamos a pedir un paro general a ellos? Y no son pocos. Son millones de compatriotas los que están en esos sectores. Entonces, esto que se debería discutir en el Comité Central Confederal, no lo hemos hecho. Esta discusión no la hemos tenido. No se ha dado. ¿Y qué va a pasar con la CGT? ¿Qué debería pasar? ¿En qué momento hay que llamar elecciones? Porque estaba pendiente esto, ¿no? No, no estaba pendiente. ¿La unificación, digamos? No, cuando yo me retiré, claro, algunas líneas internas que estaban allí especulaban con que, bueno, ahora hay que renovar todo. Pero no se trata únicamente de renovar la conducción. Se trata de tener un programa donde demos cuenta de estas realidades y otras que acabo de mencionar. De modo tal que lo que tenemos que discutir es un plan, un programa mínimo de decir cómo la CGT se para frente a toda esta crisis teniendo en cuenta detalles, factores como esta, la cercanía del proceso electoral, la crisis del peronismo, los problemas que nos acechan con la innovación tecnológica, el sistema tributario argentino. Es decir, hay que discutir mínimamente y no espamódicamente salir a hacer una medida de fuerza, porque esa tampoco es la solución. De todas maneras, había, y por eso se ha dado este anuncio, había razones de mucho peso como para llevar adelante esta medida de fuerza. Yo creo que va a ser fuerte la paralización. Anteriormente también cuando se hablaba quizás de algún paro, una movilización, el gobierno nacional trataba de intervenir, hablar con miembros justamente de la CGT para evitar justamente ese paro. Ahora han dicho que se va a complicar, es medio difícil, porque tiene que ver con la inflación. Pero ese diálogo que se daba con el gobierno nacional en ese momento, ¿por qué no se daba antes? Antes de llegar a la medida, anunciar la medida. Es que estuvimos, nosotros estuvimos hablando con el gobierno tres años, y todo, lo único que hizo el gobierno a lo largo de tres años, cada vez que nos sentamos, era correr la zanahoria más adelante. El gobierno no solamente devaluó el peso, devaluó la palabra. Al gobierno no le cree nadie. La crisis que tenemos en la economía, en el manejo de la cosa pública, es una crisis de credibilidad, ha perdido el crédito el gobierno, no hay confianza. Y eso nos ocurrió a nosotros. Yo te voy a comentar, yo estaba en la CGT, la primera vez que nos reunimos, allá por principios del 2016, hubo un acuerdo donde se firmó, con las cámaras más importantes y el propio gobierno, en el Salón Blanco, un compromiso de no dejar cesante nadie, creo que esto lo firmamos por allá, por noviembre o hasta abril. La tinta todavía estaba fresca cuando el representante del sector empresario salió a decir que ellos no tenían facultad en todas las empresas para poder ratificar lo que habían firmado. Es decir, lo que firmaron con la mano lo borraban con el codo. Pero el Estado, que era el que tenía que arreglar para que eso se cumpliera, porque también había estado sentado en la mesa, no hizo absolutamente nada. Entonces, es muy sencillo. Y ustedes son periodistas, no tengo por qué, digamos, señalar cosas que seguramente ustedes ya lo han hecho en su tarea de investigación y de presentación de la noticia. Recordemos, la lluvia de inversiones, el tema de los pronósticos inflacionarios. ¿Por qué voy a creer que la inflación va a tener una baja sostenida si este 15% que me aparece en este primer cuatrimestre, si lo proyectamos al final del año va a montar en el 45%? Y en la canasta alimentaria eso es mucho más alto. Es mucho más alto. Entonces, esto es lo que pasa. El diálogo ha fracasado porque no supieron generar una mesa que tenga la suficiente confianza para poder avanzar sin mayores conflictos. Usted nombró hace instantes, Juan Carlos, dos cosas importantes. La cercanía a un proceso electoral y la crisis del peronismo. ¿Qué análisis hace de lo que estuvo pasando esta semana dentro del PJ? Usted sabe que siempre hay un viejo dicho dentro del peronismo que dicen que cuando se creen que nos peleamos nos estamos multiplicando. Sí. Pero, evidentemente, uno no puede soslayar que al mismo tiempo que hay una presentación de la expresidenta en el PJ, la presentación del libro, el tema judicial y la realización de un paro, el que está desde afuera investigando, la prensa dice, bueno, acá está habiendo todo un posicionamiento del peronismo frente al proceso electoral. No me parece que sea tan lineal la cosa porque el tema este de la medida de fuerza se venía gestando con anterioridad a estos sucesos. Pero, evidentemente, está habiendo un proceso de búsqueda, de tener una oferta unificada frente a las elecciones de parte del peronismo. Esto es lo que estamos viendo. Todavía no está concluido, pero es lo que estamos observando. ¿Y la figura de Cristina suma a esta unidad, suma a llegar al proceso electoral bien posicionado? La figura de Cristina provoca tensiones, pero también hay que asumir que tiene un núcleo importantísimo de adhesiones que se destaca dentro del peronismo y aún frente al mismo oficialismo, digamos, ¿no? Es imposible de que... Y yo siempre he manifestado lo mismo. Bueno, si no se pueden poner de acuerdo, tiene que haber... Hay un instrumento que está en las PASO, que se discuta ahí, el que gane será el candidato del peronismo. No le veo otra salida yo. ¿Debería ser candidata para su opinión? Y no se puede discriminar a nadie. Si estaríamos nosotros diciendo este sí, este no, no estaríamos cumpliendo con... Yo creo que ahí adentro tiene que estar todo. Y bueno, ahí ver cómo se puede resolver. Si no puede haber un entendimiento de otra naturaleza previa a eso. Sí. Bueno, Juan Carlos, la verdad que muy entretenida la charla. Nos quedamos con esta reflexión que usted dijo, bueno, del paro, que va a ser muy importante, el sector de usted también apoyando, y bueno, sobre todo lo que va pasando día a día en la llegada al proceso electoral y bueno, la realidad que vamos viviendo los sanjuaninos y argentinos también, que viene bastante complicada. Bueno, Juan Carlos, una última antes de que termine. Bueno, usted recién decía que había que hacer todo un trabajo para ver cuáles son los lineamientos que tiene que seguir la CGT. ¿Le gustaría volver a formar parte de, no sé si otro trumirato o una sola cabeza, un miembro de la CGT? Es una pregunta interesante. Yo la verdad que hace, antes de llegar a la cabeza de la CGT, lo primero que hay que decir, yo provengo de un sindicato que tiene apenas 2.000 trabajadores. Eso no sucedía desde Gualdini. Y no llegué solo, llegamos en un triunvirato, porque era lo que habían decidido las tres corrientes internas que había hace cuatro años atrás en el campo sindical que decidieron que llegara un triunvirato. Bueno, evidentemente eso no funcionó. Pero a mí, al mismo tiempo que me ha provocado dolor, dolor concretamente, porque uno llegó con toda la vocación de introducir toda una serie, de romper toda una serie de esquemas que nos alejan del conjunto de la sociedad. Yo me enriquecí en el paso por adentro de la CGT, en la relación con el Ejecutivo, en la relación con los sectores empresarios, en expresar que uno puede tener una postura firme, dura, pero al mismo tiempo puede conciliar posiciones. Porque en definitiva, siempre después de un conflicto, hasta en las contiendas bélicas, siempre hay una negociación. Y por lo tanto esa naturaleza está dentro del campo sindical. Y eso era lo que había que demostrar frente a esta etapa en la CGT. No prosperó eso, pero creo que eso es inevitable. Y algo más, lo dijo Luis hoy, y no le quito más tiempo, interpretar que hay una nueva composición de la clase trabajadora. Si los sindicatos siguen pensando que nosotros somos los mismos que en el 70 o los 80, están completamente equivocados. Acá tenemos 4 millones de compatriotas que están afuera, que no tienen sindicato, que no tienen seguridad social, que no tienen vacaciones, que no tienen organización que los defienda, y son parte de nuestro pueblo. Y son gente que a los que les tenemos da derecho y les tenemos que enseñar que tienen obligaciones también. Porque esa es una tarea nuestra también. Y por lo tanto, si nosotros no tenemos un vínculo y una mirada generosa sobre todo eso, nos vamos a seguir encerrando en nuestras propias estructuras que, dicho sea de paso, tienen valores permanentes, van a trascender el tiempo, pero son hijas de la revolución industrial. Y estamos en otra etapa. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Que tengan una excelente jornada aquí en San Juan, sobre todo con todas las actividades que tienen previstas para hoy, que empieza con la presentación del documental. Muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Pausa y enseguida continuamos con más información en el Diario 35. ¡Gracias!